hola qué tal estamos aquí con un nuevo juego Indie McKnight Loves Edge Echoes calidad vamos a ponerla en épica vamos a ver no sé ni de qué va parece que es como de coches o algo así tengo ni idea la verdad pero ni nada más mínima idea me gusta probarlos así estos son case que me dan para hacer review y las pruebo sin saber nada y así es como me llevo la impresión buena o mala bueno algunos sé de qué va pero este es que no sé ni de qué va algunos sé que de plataforma o de lucha o disparo no sé nada por cierto lo que sé es que está cargando bastante y no sé qué no sé si las tenía bien pocas la verdad no le puede tocar el sonido ni nada me parece que le está costando cargar está hecho con el real engine 4 o sea que puede tener un urbano gráfico no se puede tocar el mándole aquí no sé si se podrá jugar con el mando del equipo pero no creo que no El gráfico se ve bastante bien la verdad, aunque esto es una intro, pero creo que el juego se verá parecido o no lo sé. Aquí ya parece que vamos a empezar. Es el coche que llevaremos. Deberíamos seguir moviendo. Que guay, el perrito robotic. Puede ser de record un poco. Vale. Si me dicen, vale. W se ha rotado la cámara, ship, freno de mano, escape, cosa de algo. No me gusta. Misión es este. No me digas. No me digas lo que sea. ¿Vale? No me digas lo que sea. No me digas lo que sea. ¡Vamos! 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 Vale, eso es No me han dado Me habían dado No sé, no me habían dado Me mató, ¿qué? Misión objetivo, un log check point, gate and enter Interactuar, ¿cómo interactuar? Regretu interactuar Ah, el perrito Pues sí que parece que está chulo Buen moda Metruid Rotate mi cámara, vale ¿Esto qué es? Dos torretas, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale ¿Esto? Bueno, tengo que poner dos torretas aquí Y otra aquí Dos barceleric ¿Aquí? ¿Y dónde? ¿Aquí? 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 ¿Vola roto? ¿No? ¿Control más? Vale Vale Lo rota Lo voy a poner aquí Otra aquí y ya está Tengo ni idea A ver Si lo he hecho a mí ¿Qué? Que me está disparando a mí No entiendo muy bien lo que es ello, ¿no? Ah, que tenía detrás de mí Ah, que tenía detrás de mí Son muy buenos Vargas Ah, que ya está No hay otra dispara ¿Vale? No hay otra dispara No hay otra No hay otra No hay otra ¿Vale? No hay otra No hay otra No hay otra No hay otra ¡Suscríbete al canal! 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 Me recomiendo que se recuperen y establezcan un plan de detención. Tal vez sea worth switching a people of the Empire. tan muerto que el no, no, me he quedado aquí, trascado no salí, me quedo trascado mira, eso no lo salía no puedo salir de aquí pues nada, voy a acabar aquí este gameplay de este tipo que se llama PX9 porque es que lo he dejado ahí atrancado y no puedo salir bueno, ya me he matado y nada, espero que os haya gustado y hayáis hecho una idea de cómo el juego y hasta otra